Esa mujer está matando mi espina del corazón ¿Por qué tengo que olvidarla? Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado, dolido y ratonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime mi amor, tanto amor Y que el dolor no se come Ay, corazón aspirado, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando me viene entregado Pero no olvides, mujer, que el último día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón aspirado, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón aspirado Ay, cómo me duele el amor 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 Y que el último día dirás Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado, 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 corazón espinado